¡Levántate y vuelve a levantar la pública pa'lante, la privada pa'trás! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Queremos una escuela que sea de calidad, al poder de cortes y de la concertada! ¡Gracias! 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 Arco de los recortes y de la concerta, queremos una escuela que sea de calidad. Arco de los recortes y de la concerta, queremos una escuela que sea de calidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.